Que todo mundo agarre su pareja, jóvenes, esta noche Vamos a bailar una cumbia bien sabrosota, jóvenes Y si no la bailas es porque de a tiro tienes entumido con esta llubecita Y que tome así que ¡Échale! ¡Gracias! Ahí se ve mi hueruna Ahí se ve mi hueruna Ahí se ve mi cornelas Sonido mágico ¡Échale mi culio mix! Ahí se ve la minguita Yanet Y para Dianita, que nos acompaña esta noche ¡Qué cumbia tan más sabrosa, jóvenes! ¡Échale aquel, échale! Julio Mix en acción El pionero Cosmos ¡Ay, saberme, compadre! El pionero ¡Échale de Anitta, échale de Anitta! ¡Una cumbia bien sabrosota! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está para Torito Y el amigo Luis Y los Mopex ¡Fala, amigo Chaggy, Chaggy! Hasta Miami, Florida Amigo Chaggy, Chaggy ¡Échale, carnalote! ¡Gosa que goza! ¡Échale, Adela! ¡Échale, Adela! ¡Échale, Adela! ¡Échale, Adela! Mauricio Reséndiz Que sepan Santiago esta noche ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, Adela! Disco Móvil Gato Caracas Internacional Mujeres Tíbete ¡Ah, qué rique cumbia! 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 ¡Ah! Cumbia cumbia! ¡SUSCRIBETE!